hola chicos chicas que tal hoy estoy con my brother con un tío que corre de verdad y hoy que tal dice hoy vamos a hablar de uno de nuestros hashtags sino nuestro hashtag preferido dios bendiga al lactato que te hice el otro día hitor me dejaste tirado me llama típico mensaje salimos a entrenar y digo ostras hoy quiero correr al ritmo pero sabes cuál es el problema del ritmo cuando tú quieres correr al ritmo tienes que ir concentrado y mi ritmo es su descarga entonces el tío me iba a ir hablando entonces no podía segregar lactato entonces pasé de cogerle la llamada me está odiando todavía se encontró con mi chica y le dijo odio a mi hermano bueno el lactato qué es lo que nos gusta del lactato aitor después de entrenar este es un tío de los que dicen me gusta todo rato ir sintiendo como que está subiendo por las piernas que me va a colapsar y reflejo y lo suelto también súper importante veníamos hablando en la cuesta como veníamos bien decíamos el lactato cuando disfrutas de él es un fiel reflejo de que tu estado físico y mental es el óptimo porque cuando tienes ganas de sufrir cuando disfrutas con el lactato es cuando estás on cuando estás a tope por cierto voy a mandar un aviso navegantes el próximo viernes el jefe va a peñalar a colapso y destrucción una de dos o revienta el paso de clavel es mítico te acuerdas hay toda esa zona de bloques caos y destrucción o muere él pero esto no va a quedar sin víctimas tíos nos lo digo y todo que gracias al lactato en estos momentos lo estoy sintiendo fluir porque claro hemos subido aquí un cuestión terrible pero cuando bajemos a casa y relajemos todo pondremos nuestro hashtag dios bendiga al lactato quien no le gusta disfrutar aunque sea un poco en agonía como decía y todo sobre todo disfrutas luego no porque en el momento dices me está picando no puede ser pero cuando acabas dices dios lo que he hecho vale esos sois vosotros nosotros también somos todos los corremontes los que disfrutamos del lactato venga adiós